En Barranca Bermeja ya es oficial la institucionalización del Día del Artesano. Este evento se llevó a cabo en la plazoleta del Centro Popular Comercial, con el fin de resaltar la importancia de esta labor de todos los hombres y mujeres del distrito que se dedican a este arte tan valioso. Es importante lo que hoy vamos a tener el gusto de recibir de parte de la Administración Distrital, por cuanto celebrar el Día del Artesano, que no se ha hecho debidamente en nuestra ciudad y en nuestra región, es una oportunidad para dignificar la labor de los artesanos y las artesanas de la ciudad y de nuestro entorno. Un evento protocolario sobre la institucionalización del Día del Artesano, que hace muchos años nosotros veníamos solicitando esta institucionalización y por fin se nos ha dado, y para nosotros es muy importante, ya que estando institucionalizados al menos vamos a tener más oportunidades. La importancia de hoy es porque hoy vamos a ratificar el 19 de marzo, que es el Día de los Artesanos. Esta es la importancia que tiene para nosotros hoy, que el señor alcalde nos va a avalar este día para nosotros poder seguir trabajando y poder seguir conmemorando el día 19 de marzo. En este evento estuvieron presentes el Gremio de Artesanos, acompañados de las autoridades del distrito, entre ellos el alcalde Alfonso Eljas Manrique. Hoy tenemos la oportunidad de sancionar el proyecto Acuerdo, que a partir de hoy es ley para los barranqueños y es la conmemoración del Día de los Artesanos y las artesanas, especialmente la mayoría son mujeres, que aparte de darle ese toque grandísimo de identidad a Barranca Bermeja, comportan una gran economía familiar, representado en cientos y cientos de familias que hoy, gracias a este arte tan bonito, pues hoy pueden también salir adelante. El coordinador de Cultura, Juan Carlos Cabarga, dio más detalles acerca de este evento. En este momento están legalmente constituidos a través de 10 asociaciones y tenemos un grupo de independientes, artesanos independientes que también vienen realizando un trabajo importante. ¿Por qué resaltar este día? Pues porque les estamos dando un peso, un marco jurídico, para poder cada 19 de marzo hacerles una actividad que les reconozca ese derecho y les permita mostrar a toda Barranca Bermeja el trabajo que vienen realizando con amor. Este gremio de artesanos espera seguir siendo apoyado por la comunidad en general, dignificando esta labor de suma importancia.